¡Suscríbete al canal! Pa' videojuegos, pa' lo que quieras tú La mera Netflix este no va a fallar Disfruta de YouTube y ganas on time Tú te mereces todo lo bueno, déjalo viejo, ándale cámbiate a Total Play Tú te mereces todo lo bueno, no seas tan necio, ándale cámbiate a Total Play Jálate pa' Total Play mi compadre, porque la velocidad está con madre Pásate pa' acá, somos lo mejor que hay, pa' que no pases vergüenza cuando pases el wifi Y déjalo viejo, el pasado ya pasó, que no te vendan lo mismo, te mereces lo mejor El internet que te hace quedar bien, ándale cámbiate a Jálate pa' Total Play ¡Suscríbete al canal! 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 Probando, 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 buenas tardes, buenos días, 1, 2, 3. Vamos a comenzar con la presentación de las jugadoras del equipo Leñadoras de Durango. La jugadora número 4, Isis Citlaly Aros. Con el jersey número 5, María Fernanda Fausto. Jugadora número 6, Rosa Jacqueline Gómez Valles. Número 8, Flor Aurora Gómez Valles. Con el número 10, Daisy Jacqueline González. Con el número 11, Nadia Ávila González. Jugadora número 12, Evelyn Susana Pérez. Jugadora número 14, Fernanda Ávila González. Jugadora número 17, Mildred Elisa Hernández. Con el número 21, refuerzo del equipo, Kala Alex Green. Jugadora número 24, Cindy Evelia Sánchez Villarreal. Número 25, Andrea Isabel Castrejón. Jugadora número 28, Isis Abril Rodríguez. Con el número 32, Shamika Ann Singleton. Número 96, Frida González. Ellas están dirigidas por el coach, entrenador en jefe, Pedro Guzmán Cavada. Y ahora, les presentamos al equipo local, Invicto Regias de Santiago. Con el número 3, Mariana Espitia. Jugadora número 7, Sofía Ramírez. Con el número 8, Anaís Leidy Galindo de la Bella Cuba. Número 9, Orgullo de Nuevo Laredo, Anaís Sánchez. Jugadora número 10, Francia Méndez. Con el número 11, Yamara Amargo. Número 13, Pamela Martínez. Jugadora número 15, Ana Karen Bernal. Número 21, Dani Montes. Jugadora número 23, Gabi de la Rosa. Jugadora número 24, Aleidy Aguilera. Jugadora destacada del partido ayer, número 12, Narda Dominic López. Suerte, ambos equipos. Suerte, ambos equipos. Suerte, ambos equipos. Número 13, Ind criança laendeu. Incompanarte hasta la línea. ¿Vecon las llidades? ¿Fuerte, Pablo? Cada vez, he metido tu acción. Queridos amigos, buenas tardes. Es un placer que nos estén acompañando en esta mañana tarde aquí desde el gimnasio polivalente de la ciudad de Santiago, Nuevo León. Tenemos un encuentro que cerrará lo que ha sido esta serie entre las regias de Santiago, equipo invicto a propósito, y las leñadoras de Durango. A unos minutos de que arranquen las acciones de este encuentro dominical que seguramente será un gran, pero gran partido. Mi nombre es Ernesto Reza Larcón, estaremos en la crónica y el análisis de este cotejo, y me acompaña como siempre mi buen amigo y compañero Urbano Perales Garza Urbano. Buenos días, querido amigo. Bienvenido. Sí, muy buenas tardes, gente que nos sigue a través de la plataforma de la Liga Mexicana de Básquetbol Profesional Femenil, y diferentes redes sociales, Facebook y otras de ellas. Gracias. Agradecemos su presencia tanto en la comodidad de su casa como la gente que nos acompaña aquí en el RIT, recinto del polivalente Ernesto de Santiago, Nuevo León. Y pues, ¿cuáles son los ingredientes para el juego de hoy? Ver si el equipo de Regia de Santiago es capaz de mantenerlo invicto con el récord de 9-0 que lleva, va a buscar su décima victoria consecutiva, una. Y dos, ver qué tan capaz que ayer nos demostró el equipo de leñadoras que puede mantenerse en el juego. Por ahí a cabo del segundo cuarto regresaron al partido y llegaron a tener una diferencia únicamente de seis puntos. Lo vimos ayer, es un equipo aguerrido que tranquilamente puede llevarse la victoria esta tarde. Vamos a ver qué nos dispara el partido de hoy, Ernesto. El partido de ayer, hablando de ello, fue un encuentro donde, en la primera parte, a pesar de que las Regias de Santiago, estadísticamente hablando, dominaron ampliamente, no se reflejaba precisamente en el marcador porque la ventaja no excedía de los 10-8 puntos. Pero ya para el tercer y cuarto cuarto, las Regias de Santiago impusieron un juego mucho más defensivo, impusieron el físico, sobre todas las cosas. Ejecutaron mejor, empezaron a rotar mejor la pelota y bueno, pues lograron finalmente ya controlar completamente el encuentro y se llevaron a una victoria relativamente holgada. Pero vamos a ver, como bien dices, el día de hoy las cosas pueden cambiar. Sí, recuerdo que se lo preguntaste en la entrevista que tuvimos la tarde de ayer, la noche de ayer, Ernesto, al coach, Oscar Spiti, a Lerma. Recuerdo que al momento que se lo preguntaste, él dice que platicó con ellas, que las vio, que estaban un poquito distraídas, puso control sobre ellas, les encargó dos o tres jugadas para desarrollar y empezaron a ejecutarlo de mejor manera, que por lo consecuente se convirtió en una victoria holgada para el equipo de las Regias. Y repetimos, con esto el equipo de Regias de Santiago es el único conjunto de su conferencia que está con una foja invicta. Veremos si esta tarde, mañana tarde, aquí en el Polivalente logran mantener esa tendencia. Y yo creo que, pues, estamos observando un equipo que cada vez se conjuga mejor. También Narda López el día de ayer nos platicaba, Urbano, cómo cada vez, durante cada encuentro sigue mejorando la química entre ellas y sobre todo las cubanas, a las Lady Galindo y Yamara Margo. Lo hemos platicado en varias ocasiones, Ernesto. Conforme la temporada se vaya siendo adulta, no nada más es enfocado para el equipo de Regias de Santiago, para que no nos vayan a tachar como localistas y demás, no. Todos los equipos, conforme la temporada se vaya siendo adulta, van a ir mejorando. ¿Por qué? Porque van a empezar a ajustar, van a ver dónde están sus puntos débiles, qué tienen que atacar, qué tienen que mejorar, qué jugadoras no les están funcionando para sus esquemas tácticos y demás. Entonces, ahora, aprovechamos que en el equipo de Regias tenemos un excelente coach, pues bueno, eso les va a ayudar mucho a que el equipo vaya siendo todavía más fuerte, tanto ofensiva como defensivamente. Bueno, pues estamos a punto de arrancar las acciones. También hay que seguir de cerca el ejecutar de Shamika Singleton y, por supuesto, de Cala Green, que son las dos extranjeras por parte del equipo de las leñadoras de Durango. Y arranca la sacción rápidamente, descuenta con la zurda bendita la señorita Anaís Sánchez. Rápido y sin concesiones, Urbano. Atacaron fuertemente desde la primera jugada el conjunto local. Aquí está precisamente Shamika Singleton. Shamika va a penetrar, se trompica. Una jugada muy accidentada. Al final de cuentas hay una violación bien marcada ahí por el referee. Pondrá en circulación Ana Slady Galindo, la cubana. Ana al ataque. Las locales. Ella es Dani Montes. Alimentando ahí la pintura. Recupera el balón Anaís Sánchez. Hizo el esfuerzo, pero esa pelota va a quedar en manos del equipo visitante. Urbano, una jugada accidentada por parte de Shamika Singleton, que me parece que se excedió en la individualidad. Es parte de su forma de jugar y desarrollar su talento, Ernesto. Es agresividad, buscar el contacto físico. Es una de sus formas, cómo trabaja ella. Obviamente el equipo de Regia ya la conoce y la está esperando. No se van al golpeteo. La esperan, como lo hizo ahorita Ana Karen Bernal muy bien. Logró el tapón, esperándola y concluyendo. En la jugada pasada, Ernesto, a la ofensiva, muestra lo bien que se conocen tanto Ana Karen Bernal como Anaís Sánchez. Ayer nos regalaron tres pantallas, tres pick and roll continuas y ahorita empezaron en la primera jugada donde rápido demostraron el conocimiento que se tienen entre ambas. Dani Montes ahí con una defensa guerrida y ahí el conjunto de las leñadoras atacando. Buena defensa, buena defensa por parte de Karen Bernal. Qué buen tapón y bueno, lo van a tratar de capitalizar en el rompimiento y lo hace también con zurda la completísima Ana Slade Galindo. Desde Cuba con amor. Aquí está el conjunto visitante. La rotación, ella es Singleton. Levanta la vista. Shamika Singleton va a intentar penetrar. Otra buena acción defensiva por parte del conjunto local que ha sido ya su patente urbano. Esa labor defensiva tan prolija, tan excelsa que logran imprimir en cada encuentro. Sí, se molesta ahí Susana Pérez del equipo de las leñadoras que perdió el balón. Como bien lo dices, a cabo de la buena defensa del equipo de Regias, Ernesto. Ahí están ahí Sánchez. La rotación y ahí una equivocación. No se entendieron. Obviamente, Ana Slade Galindo se señala y dice, fue mi culpa. Ahora intentó atacar el aro antes de recibir el balón y bueno, pues el resultado es que esta es una jugada accidentada donde se pierde el balón. 4-0 el marcador. Estamos en las acciones del primer cuarto. Lo que pasó en ese mal entendimiento entre emisor y receptor que eran ahí Sánchez y Ana Slade Galindo, Ernesto, es que ese sistema, esa jugada que tiene muy bien diseñada es el pase lo tiene que recibir a la orilla, afuera del tiro de tres puntos en el perímetro y cortar la jugadora que emite el pase. Y ahí no hubo el entendimiento. Ana Slade Galindo intentó atacar pensando que, o consciente de que estaba el espacio, esperaba el pase filtrado, no hubo la conexión y por lo tanto fue pérdida de balón. Cala Green, larga distancia de Cala Green, sacudiendo la red. Muy buena canasta de Cala Green, pero creo que hay que reconocer la buena jugada por parte de Fernanda Fausto que recorrió prácticamente la media cancha y logró encontrarla completamente solo y extendió la jugada, logra una muy buena asistencia y bueno, Cala Green ejecuta a la perfección con un tiro de larga distancia que son los primeros tres puntos para el conjunto de las leñadoras en esta tarde. Sí, Ernesto, obvio y quiero agregar esto a tu comentario que en la noche de ayer esta señorita Green no tuvo los números que normalmente tiene en lo que liderea mucho la temporada en las estadísticas de canastas de tres puntos de asistencia. Yo le vi una noche apagada, solamente hubo un momento al cabo del tercer cuarto donde empezó a brillar. Ahorita nos muestra que viene por otra tarde, vamos a ver cómo se va desarrollando durante la misma porque es una señorita muy peligrosa, una jugadora que hay que seguir. Ahí está el segundo tiro libre efectivo, el primero no lo fue por parte de Neslady Galindo. Y aquí viene Keller Green en la conducción del balón. Levanta la vista ante la marca de Yamara Margo. Va con su compatriota del lado derecho. Filtran el balón. Otra excelente defensa de Anaís Sánchez. Eso es defensa, insisto, mi querido Urbano. Ernesto, si tú a mí me haces una pregunta de quién es la mejor jugadora defensiva del equipo, ¿quién crees que te contestaría? Pues yo me imagino que entre Ana Karen Bernal y Anaís Sánchez. Pues no, yo te contestaría que la mejor jugadora defensiva del equipo se llama Óscar Spiti Alerma, es el coach Ernesto. Porque la verdad, todas, todas brillan a la defensiva. Cuando eso pasa, obviamente que cada una de ellas tiene sus características y sus talentos defensivamente hablando, pero cuando son todas, la verdad, la verdad, hay que hablar muy bien del trabajo del coach. Y creo que es lo que pasa en este equipo de las Regias de Santiago, donde todas brillan defensivamente sobre todo. Ya pondrá en conducción Yamara Margo. Ahora las Regias de Santiago al ataque. Ella es Dani Montes, conduciendo el balón, la número uno. Me refiero a la posición. Aquí está Anaís Sánchez, que recibe una falta, aunque también tenía la visión de pasar ese balón y hubiera encontrado completamente sola a Yamara Margo. Creo que Yamara Margo se tardó un segundo en entender la jugada, porque cuando tuvo la visión para conectar, estaba todavía detrás de su jugadora. Hay que ganarle la espalda más rápido. Un segundo fue la diferencia entre conexión y emisión, Enredo. El jumper por parte de Yamara Margo no logra conectar, pero recupera a Anaís tras una equivocación del conjunto visitante. Y no perdona a Yamara Margo. ¿Viste la diferencia en esta jugada? Como hubo el timing perfecto de Anaís Sánchez para esperar, inclusive le dio el pase delantito, que ni siquiera tuvo necesidad de votar Yamara Margo. Así como recibió, conectó con dos puntos para la causa local, poniendo el marcador 9 a 3 a favor de las regias, Ernesto. Fernanda Fausto, la conducción, el tiro de larga distancia, se lo pierde y ahí recupera Dani Montes. La mexicana levanta la vista, poco a poco, espera que sus compañeras se agrupen. Va al costado izquierdo con Annes Lady Galindo, que crea su propio espacio ante la marca de Singleton. ¡Oh, qué buen intento! Esa penetración estuvo excelente, pero faltó concretar. Ahora buscarán rápidamente puntos las visitantes. Fernanda Fausto, con un poquito de problemas para controlar el balón. Al final de cuentas lo logra. Extiende la jugada al costado izquierdo. El tiro de larga distancia no entra a la pelota, pero mira nada más ese tablero defensivo-ofensivo por parte de Shamika Singleton. Y hay una jugada de dos, Urbano. Sí, Dani Montes mostrándonos ahí el carácter, el temperamento que tiene en esta jugada defensiva. Vio el balón que había posibilidad de lograrlo, de conseguirlo, fue por él y consiguió el movimiento de dos que lo tiene a favor el equipo de leñadoras de Durango. Y movimiento por la señorita Fernanda Fausto aquí en la línea lateral, Ernesto. Sí, ponen en circulación Fernanda Fausto. Hay mucha concentración en la duela. Se siente, se percibe. Ahí están las pantallas, las cortinas. Y ella es Shamika Singleton. ¡Qué buen match-up ahí con las cubanas! Finalmente Fernanda Fausto recupera ahí en el perímetro alto. Y otra vez, vamos a parecer disco rayado, mi querido Urbano Perales, pero esto es defensa por el amor de Dios. Son líderes en la liga, Ernesto, en pérdidas de balón o en recuperaciones, como lo denominan en las estadísticas que nos presenta la liga. El equipo de regias son líderes de recuperaciones a nivel grupal. E individualmente de las cinco mejores de la liga, cuatro son del equipo regias de Santiago. Pues los números no mienten. Así que ahí los números están corroborando lo que hemos estado platicando. La penetración por parte de Anei Sánchez. Finalmente no logró conectar como ella hubiera querido. Y esto es pelota para el conjunto visitante. A propósito, el conjunto visitante, las leñadoras de Durango, visten esta tarde ya una casaca blanca con una raya verde. Las locales visten una casaca negra con la raya escarlata. Muy bonito uniforme a propósito, Urbano. Yo te iba a hacer el comentario de hace ratito, Ernesto. Los uniformes de hoy no tengo nada en contra de ellos. Creo que estos están mucho más bonitos, el de ambos conjuntos, tanto el de leñadoras como el de regias. Ahí está, apisó la línea, Shamika Singleton, Yannis Lady Galindo rápidamente pondrá en circulación. Cinco minutos, veintiocho segundos, restando en este primer cuarto. Un cuarto fuerte, trepidante. La diferencia no es más que de seis puntos. Nuevamente, insisto, estadísticamente las regias se están dominando ampliamente. Dani Montes, el perímetro alto. Aquí están, es Lady Galindo la penetración. Recibe una buena defensa por parte de Shamika Singleton. Aún el balón, bajo el control de las locales. Ahí está molesto el coach por parte de leñadoras. Está molesto y se escuchan sus gritos de enojo, de exigencia. Va a poner en movimiento Yamara Amargo. ¿A quién encuentra? A Dani Montes. Dani Montes, la número veintiuno. Cubierta, férreamente por Fernanda Fausto. Logra conectar el balón. Ah, que bien alimentan allá abajo. Hay una falta. No, no marca nada. Me pareció que el contacto se pudo haber marcado como falta, Urbano. Sí, de hecho, Narda Dominic intentó eso. Ella sabía que iba a haber el contacto inteligentemente y realizó el tiro para que lo marcara el cuerpo arbitral. No fue así y pues ni modo. Pero ya recuperó ella misma y tiene el balón en movimiento el equipo de Regias. Sí, buscaban alimentar ahí en la pintura a Narda López, la número doce, que a propuesto ya ingresó al terreno de juego. Y bueno, pues, buen partido estamos teniendo. Un buen partido defensivo y aunque no parezca, mucha gente apostaría por los juegos explosivos de muchos puntos. Creo que los juegos defensivos son los que más se disfrutan porque cada punto, cada canasta, de verdad, que cuestan. Y qué canasta por parte de Llamar Amargo que logra conectar de larga distancia, Urbano. Qué tiro, qué tiro tan bien ejecutado. Sí, con el temperamento que se le caracteriza, tranquilidad, recibió el balón, se acomodó, seleccionó sus pies de la mejor manera, realizó con una técnica depurable. Su tiro, obviamente logró concretar poniendo el marcador 12 a 3 a favor de Regias de Santiago. Y Cala Green que va a poner en circulación, observa su rostro urbano, frustración, molesta porque, bueno, la defensa tan, tan sobresaliente por parte de las Regias de Santiago y aquí hay otra muestra inequívoca, es simple y sencillamente poderosa. y obviamente eso se refleja en la frustración de algunas jugadoras de leñadoras de Durango. Perfecto comentario Ernesto, como bien lo dices, eso lo acabamos de ver en la siguiente jugada. Hubo el robo por parte de Regias, intentaron contestar que es con un pase lateral y la molestia de la señorita Green hasta pateó el balón de coraje de que no les están saliendo bien las cosas. Claro, aquí está Gaby de la Rosa ya en el terreno de juego, ese balón lo recupera a Neslady Galindo, ahí lo pelearon fuertemente Shamika Singleton y Neslady Galindo, Cuba contra USA y bueno, al final de cuentas logra tener la posesión el equipo visitante, ahí está Callagrin, Callagrin conduciendo el balón, Callagrin logra extender la jugada con su compatriota el tiro de larga distancia, qué canasta, se conjugaron de manera pero sensacional Callagrin y Singleton y ahorita te platico algo precisamente de esa rotación, aquí está Neslady Galindo casi perdió el balón, el jumper, el tiro, no logra conectar pero recupera el conjunto, visitante a la mano de Susana Pérez y aquí está Shamika Singleton atacando y logra sacar la falta, si te das cuenta y lo hemos platicado Urbano, la rotación de balón del equipo de leñadoras generalmente se circunscribe a dos o tres jugadoras, me refiero Fernanda Fausto, por supuesto las americanas, Shamika Singleton y Callagrin, se circunscribe casi todas las jugadas a ellas tres, es decir, no hay mucha rotación, tal vez el coach no tenga tanta confianza en las demás jugadoras para que logren dar mayor ejecución ofensiva y ahora si nos vamos al otro lado con el conjunto de regias de Santiago observa la rotación de balón, prácticamente las cinco jugadoras toman parte en cada ofensiva Urbano. Sí, es que también eso aparte de que es el trabajo te habla las fortalezas de un equipo tan completo como estas regias de Santiago que hasta el último cambio que lo vimos ayer en la noche antes de terminar el partido la última jugadora que entra ella fue la de la última canasta justo cuando el partido estaba terminando y sí, lo decías con el equipo de leñadoras que la pelota circula sobre esas tres cuando ahí te dice Green por supuesto que sí es y concreta con una canasta desde el cerro de la silla de tres puntos con el marcador ya esto peligrosamente 14 días Ernesto yo sigo enamorado de los movimientos de la señorita Fausto Ernesto prácticamente no para de correr da el pase aquí y corta hacia el otro lado la duela pero no deja de correr incesantemente ayer solamente descansó seis minutos de los 40 del partido no sé qué energía tiene esta señorita Fernanda Fausto qué penetración por parte de Anes Lady Galindo en la jugada anterior urbano pero lo que más me gustó esa penetración bueno independientemente que no logró la canasta pero lo que más me gustó es el cambio de ritmo que hace es como un Eurostep latino si me lo permites prácticamente bien lo denominas un Eurostep Eurostep perdón aquí está precisamente la número 8 Anes Lady Galindo logra concretar el primer tiro libre directamente de la inmaculada y entró al terreno de juego Pamela Martínez la número 13 y mientras tanto Anes Lady Galindo no logra concretar el segundo pero mejor recuperaron el tablero ofensivo lo cual también se puede traducir en más puntos urbano los tableros ofensivos son valiosísimos la penetración buena defensa por parte del conjunto visitante muy buena defensa y aquí muy mal pase un pase muy deficiente habíamos comentado eso la rotación del conjunto visitante limitada muy limitada y eso pues obviamente se traduce en puntos aunque 15-10 que es el marcador no es una ventaja realmente determinante muy bajo por cierto Ernesto 15-10 es un marcador muy bajo esperemos que se mejore ofensivamente hablando porque 15-10 al término casi del primer cuarto es un marcador muy muy bajo aquí está Anes Lady Galindo qué movimiento Anes Lady se comió un poquito la pelota pero aún así acrobáticamente logra una super canasta urbano una canasta porque yo pensé que iba a perder el balón aquí está el tiro de larga distancia de Cala Green y Cala Green no perdona no perdona y hay algo que creo que vale la pena mencionar en el departamento de tiros de larga distancia creo que hay una pequeña debilidad o área de oportunidad para el conjunto de las regias de Santiago no hay realmente una tiradora que sea nata para los tiros de larga distancia claro que concretan algunos pero por ejemplo Cala Green es muy efectiva desde esa posición ah qué buen pase Narda López si era llamar amargo en los primeros partidos recuerdas que ayer te mencioné ese comentario que haces ayer te mencioné que en los primeros juegos de 10 tiros metía 7 canastas pero en estos últimos juegos ha venido a la baja en sus tiros de 3 puntos hoy ya lleva una pero realmente su porcentaje ha sido bajo en cuanto que solamente 4 canastas de 3 puntos en 2 partidos son muy pocas para llamar amargo qué buen spin hizo ahí Susana Pérez la número 12 por parte de las leñadoras muy buena jugada buena ejecución aquí está el equipo de regias de Santiago este es la número 12 que de manera accidentada intentaba penetrar buena defensa por parte del conjunto visitante Fernanda Fernanda Fausto con Singleton casi pierde el balón y logra la canasta apoyándose con el cristal qué canasta porque la habían aplicado buena defensa casi pierde el balón contempla lo recupera recupera el mismo y logra la canasta apoyándose con el acrílico y no solo es urbano va a tener un bonus esto podría ser es un faul y cuenta y podría ser una jugada de 3 puntos que peligrosamente acercaría al equipo visitante a solo 3 unidades sí como bien lo mencionas Ernesto 5 unidades quiero decir Ana Karen Bernal vio su molestia en que no fue prácticamente una intención de fauliar a la jugadora pero la señorita Singleton inteligentemente buscó el contacto logró conseguir el faul y cuenta y como bien lo dices pone el marcador 17-21 peligrosamente únicamente con 4 puntos de diferencia así es 27 segundos restando ya en este primer cuarto un cuarto peleado por parte de las leñadoras parecía que iba a ser un control absoluto desde cierta perspectiva holgado por parte de las reglas de Santiago y sin embargo no este partido está cerrado y eso además es lo que queremos que sea un partido cerrado y bien peleado hasta el final urbano y continuando con el tema llamar a amargo no es poca productividad en canastas de 3 puntos puesto que sigue lidereando en el departamento no es la liga pero sigue peleando el liderato de 3 puntos en la liga déjame por aquí tengo el dato pero te voy a pasar una estadística de ella de llamar a amargo en el departamento de 3 puntos en primer lugar en promedio porque está la estadística de cantidad de canastas de 3 puntos para mí no es válida porque hay equipos que tienen 2 juegos más a mí me interesa un poco más la de promedio por partido en promedio por partidos en primer lugar en la liga está Shanice Clark con 4 canastas de 3 puntos por partido y llamar a amargo se encuentra en segundo lugar con 2.9 es decir casi 3 por partido pero Ernesto que nos encontramos que estos canastas de 3 puntos en su totalidad te voy a decir cuántas lleva llamar a amargo lleva 20 canastas de 3 puntos más la de hoy 21 de estas 21 canastas de 3 puntos 15 fueron ejecutadas en los primeros partidos solamente 6 en el fin de semana pasado y este es decir en 4 juegos 6 creo que son muy pocas si llevaba 15 en 4 partidos entonces estamos hablando que ha bajado a la mitad de su porcentaje de los primeros 4 encuentros contra los siguientes 4 bueno eso podría dar cierta cierto fundamento a lo que habíamos comentado que el departamento de tiros de 3 puntos no es precisamente la especialidad del conjunto de las regias de Santiago bueno y aquí está el conjunto con Anacaren Bernal que está precisamente extendiendo la jugada muy bien la rotación fantástica llamar a amargo intentaba de larga distancia y otra vez las jugadas los corroboran los comentarios que hemos hecho el tiro por parte de Fernanda Fausto casi entra esa flotadora donde se estaba apoyando con el acrílico y bueno a final de cuentas no logra concretar creo que hay un tema ahí con el marcador 19-18 vemos aquí en el marcador local y bueno por lo pronto terminan ya las acciones del primer cuarto un primer cuarto pues un poquito engañoso en cuanto a estadística y marcador y un primer cuarto también muy peleado con algunas acciones muy interesantes por parte de ambos equipos yo insisto esperemos que este partido sea un partido cerrado un partido bien competido porque así son esos encuentros donde disfrutas al máximo y con mucho más intensidad cada una de las acciones para beneficio de los aficionados que nos siguen a través de las plataformas y de la gente que está aquí presente en el polivalente aquí en la ciudad bella ciudad de Santiago Nuevo León eso es lo que se buscaría un partido cerrado competitivo pero bueno los coaches no desearían eso Ernesto hablando de la última jugada viste la inteligencia de Fernanda Fausto Ernesto no es porque haya tirado de una forma la flotadora como tú la llamas o como se llama esa jugada no es porque se haya querido lucir o haya querido hacerlo más bonito o más vistosa sino porque prácticamente ella tenía contando el tiempo y justo cuando realizó el tiro se agotó el tiempo era la única forma como pudiera concretar desafortunadamente para ella no se logró dar pero bueno el marcador está muy cerrado Ernesto 19 y 18 y veremos que sigue para este segundo cuarto si ya estamos a punto de arrancar las acciones creo que vas a comentar algo de los patrocinadores urbanos y agradecerles sobre todo a los patrocinadores que hacen esto posible Swiss Hospital Spalding Impulse Zapatos Salsas del Primo Inline Marketing Urban Fries que por cierto abrieron este fin de semana agradecerles todo su apoyo que hacen para que esta liga y en especial el equipo de Regias de Santiago puedan funcionar también le agradecemos y motivamos a las diferentes compañías empresas que sigan apoyando los equipos Ernesto todo el mundo requiere de ese apoyo para que todo esto salga mejor entonces mientras más patrocinadores haya esta liga y todos los deportes en sí en general estarán siempre en constante crecimiento Ernesto completamente de acuerdo que bueno que se apoya el básquetbol profesional el básquetbol amateur el básquetbol faronil y sobre todo también el femenil porque hay muchas muchas mujeres aquí en nuestro país que tienen bastante talento y a veces los espacios o las oportunidades son un tanto limitadas así que creo que es una gran noticia un gran evento el hecho de que estemos disfrutando el baloncesto profesional femenil es muy costoso Ernesto trasblados alimentaciones uniformes gastos viáticos infinidad de gastos recursos que se tienen que realizar y pues obviamente que se ocupa de esos patrocinadores también agradecerle al señor Raúl Cerón Fernando del Ángel presidente del equipo quienes concretan este staff para el equipo de Regias de Santiago aquí están Slade y Galindo la primera jugada del segundo cuarto de perfil al aro intentaba llamar a Margo recupera Singleton con autoridad de ese tablero defensivo y ahí está Callagrin la norteamericana aprovecha la pantalla Callagrin quiere penetrar busca a alguien no encuentra a nadie finalmente pecó de individual lo que hemos comentado la falta de rotación de balón y esto se traduce en cero puntos tuvo mucho que ver el trabajo defensivo de Narda López quien cerró en el momento oportuno para que no pudiera recibir la señorita Singleton ese pase que intentó darle por ahí Callagrin a Slade y Galindo levantando la vista el movimiento de balón el perímetro alto van a alimentar ahí en el poste bajo a la número 15 a la Karen Bernal finalmente a Slade y Galindo tiene que tirar quedan dos segundos en reloj de tiro y bueno también buena defensa por parte de las lechugueras de las leñadoras lechugueras iba a decir leñadoras quise decir aquí está Fernanda Fausto el intento de larga distancia que no se concreta pero pelea el conjunto visitante pelea ese balón en cada momento y recupera la posición urbano se los dije yo al inicio del partido de ayer Ernesto el equipo de leñadoras de Durango tiene un sello característico de peleadoras así como todos los equipos de la comarca por cierto su próxima visita a ratito estaremos hablando de los próximos encuentros que tendrán aquí ambas escuadras y sobre todo de los resultados de ayer de la liga pero te adelanto en las próximas jornadas por ahí estarán teniendo el clásico de la comarca contra el equipo de Torreón muy bien gracias por la información urbano ya platicaremos de lo que es el calendario y los próximos compromisos que vienen para el conjunto de las regias de Santiago y en general la actividad que tenemos el día de hoy domingo 8 minutos 52 segundos 19 18 el marcador sigue cerrado este encuentro netamente defensivo de mucha pero mucha actividad física contacto físico me refiero y aquí está Fernanda Fausto Fernanda Fausto ante la marca férrea marca de Pamela Martínez hay una falta y está levantando la mano Narda López como responsabilizándose de la misma urbano la inteligencia me encanta ver insisto a señorita Fausto Ernesto ¿cómo te lo explicaré? ella está picando picando va votando el balón obviamente niñas aprendan esto no deja de votar nunca ella sigue votando busca un espacio no hay por aquí da la vuelta corre, sube, baja hasta que no encuentra el espacio lo decía Michael Jordan hasta que no encuentra el error defensivo ahí ya ataco bueno eso es lo que nos demuestra señorita Fausto por ahí logra concretar el segundo y empata el juego urbano y empata el partido ya ella no deja de votar ni de insistir ni de buscar el espacio hasta que lo encuentra Ernesto Anaís Sánchez encuentra abajo Ana Slady Galindo finalmente se accidenta la jugada hay un poco de frustración por parte del conjunto local no dudes que Oscar Espita en cualquier momento va a llamar un tiempo fuera están en este momento las visitantes imponiendo su juego y aquí está Fernanda Fausto Fernanda Fausto busca la pantalla busca aprovechar la pantalla ahora encuentra a Kala Green Kala Green ataca la canasta y logra la misma puntos que ponen en ventaja por primera vez en el partido por primera vez en la serie a las leñadoras de Durango si inteligentemente Green jugó con la espalda de Anaís Sánchez desde el momento que recibió el balón ya estaba haciendo el giro para atacarla Anaís Sánchez en lo que en lo que reaccionó ya no hubo tiempo y Kala Green consigue dos puntos más y como bien lo dices para el equipo de la leñadora de Durango tomando la delantera 21-19 cuando faltan 7-55 por jugar en este segundo periodo si primera vez insisto que el conjunto visitante tiene ventaja y aunque es una ventaja mínima finalmente es ventaja y aquí está Kala Green Kala Green penetra extiende la jugada con su compatriota Singleton de larga distancia no entra la canasta y quien recupere ese tablero Anaís Sánchez buen cerco reboteador de la Tamaulipeca y la rotación en rompimiento esa triangulación simplemente perfecta que canasta 21-21 el marcador Urbano viste la inteligencia de Anaís Sánchez Ernesto agarró el balón se fue en la escuela no encontró una botadora rápido ahí roban el balón nuevamente Regias Regias de Santiago vamos a esperar la conclusión de la jugada para platicarles de Anaís Sánchez Ana Lady Galindo no logra concretar si consigue el foul va en la línea con dos intentos repito la jugada de Anaís Sánchez ella recibió el balón buscó a la jugadora más adelantada que en este caso era Ana Lady Galindo y creo que tenía un espacio para concretar el pase pero al emproblemarse un poquitito en el rompimiento con el balón prefirió ella misma botarla llevarla y dar el pase hasta que estuviera abajo no se desesperó a forzar el pase que le hubiera ocasionado una nueva pérdida de balón y el primero de los intentos de tiro libre lo logra recuperando con esto la ventaja en lo que podría ser un juego de toma y daca y Ana Lady Galindo ahora buscará el segundo se queda corto pero recupera el tablero Pamela Martínez me parece no a final de cuentas el balón lo tiene el conjunto local y ahí está lo que decía un buen amigo de nosotros Urbano la defensiva colegial de toda la cancha y ahí hay cuidado un fuerte contacto Kelly Green cae estrepitosamente ahorita recupera el balón en este momento recupera el balón el conjunto local al otro lado completamente le da un poquito de oxígeno al tránsito ahí está Anaís Sánchez que buen corte ay que buena jugada casi excelsa canasta casi que bien jugó Anaís Sánchez lo que hemos platicado de esa gran visión que tiene para pasar el balón mira la alegría de Narda López sin molestarse porque no la ejecutó rápidamente regresó a defender pero se le ve la intensidad a Narda Dominic López Pauli cuenta por ahí por cierto para el equipo Regias dos puntos para la jugadora quien es Pamela Ernesto no alcance a verla es Pamela Martínez Pamela Martínez que va a ver en línea con un tiro más pero me gustó la alegría de Narda Dominic López quien sale ya de cambio no logró concretar la canasta pero bajó rápido inmensamente a defender Ernesto pero su cara no era de frustración decía en su mente ahorita voy a tener otra oportunidad mientras tengo que entregarme la defensa y lo hizo de muy buena manera Narda Dominic López si porque esa triangulación ese manejo de balón que tuvieron ahí en la jugada que estás mencionando fue simple y sencillamente sublime pero faltó ejecutar faltó ejecutar el pequeño el pequeño detallito que hubiera sido bueno pues la la cereza en el pastel si así es Ernesto y bueno el marcador 24-21 ya logró tomar la delantera nuevamente del equipo de las regias cuando quedan 6-25 en este segundo periodo y pues también recordando a nuestros patrocinadores insistimos agradecerles el apoyo que hacen para el equipo de regias de Santiago HG Abogados Selectors los patrones Grill Constructora Grupo Crexa uniformes de BM5 Sports Total Play todos ellos agradecerles de verdad Ernesto agradecerles totalmente el apoyo que le dan al equipo de regias de Santiago y estamos ya a punto de reanudar las acciones después de un tiempo fuera pedido por el coach de las leñadoras porque bueno de repente vio sintió el embate por parte de las regias de Santiago rápidamente las regias imprimieron mayor defensiva y recuperaron la ventaja inmediatamente 24-21 el marcador a favor de las locales y ya se están incorporando todas las jugadoras ahí al terreno de juego por lo pronto va a descansar a Neslady Galindo y mira le están aplicando alguna pomada debe tener alguna molestia probablemente en la espalda si prácticamente es el equipo titular Ernesto a diferencia de la señorita Neslady Galindo que está en la banca por alguna molestia en la espalda Pamela Martínez toma su lugar quien está en la línea precisamente con el Pauli cuenta que no logró concretar en su intento del tiro libre Calagrin Calagrin levanta la vista y casi no casi pierde el balón otra acción defensiva súmenle otro robo de balón al conjunto local y se molesta Calagrin incluso ya pensaba que le pertenecía todavía a ese balón al conjunto de leñadoras pero es el esquema y lo que les enseña Spity en el día a día lograron el mismatch doble pusieron Anaí de defenderla a Green o era Maro no recuerdo pero el objetivo es que Pamela Martínez llegó a ser el doble equipo obteniendo por ahí el robo esto no se aprende se trabaja Ernesto y eso es parte de lo que les enseña el coach Oscar Spity Alerma que bien defendió ahí Anaí Sánchez a la número 10 por parte de las leñadoras Daisy González porque Daisy González tenía básicamente toda la tabla para ella toda la pintura y bueno pues Anaí Sánchez le limitó el espacio ya precisamente la Tamaulipeca en esta jugada de larga distancia no logra concretar y Singleton con el tablero rompimiento Fernanda Fausto buen movimiento buena jugada buena canasta esa número 5 espectacular jugada cambio de mano que nos regaló tenía la entrada por la mano derecha y inmediatamente cuando ya estaba debajo del aro y viendo que podría haber presión por ese costado sacó la izquierda cambió de manos y logró dos puntos la señorita Fausto el equipo de las rejes hay una clarísima falta clarísima falta hay un desplazamiento con el codo por parte de Yamara Margo y esto lo marca el refer inmediatamente partido cerrado 24-23 5 minutos restando en este segundo cuarto y bueno ahí el coach está pidiendo un tiempo fuera porque pues eso está muy interesante Urbano candente y cerrado el coach también de leñadoras Pedro Guzmán Ernesto se le veía la intensidad cuando realiza el tiempo fuera le llama a las jugadoras y grita motiva porque sabe que están en el partido un marcador 24-23 no es decisión para nadie obviamente que esto va a llegar tanta profundidad que tengas en la banca porque el equipo de leñadoras no tiene una banca muy completa si el equipo regias entonces ahí es donde va a empezar a cobrar factura esto al cabo del tercero y cuarto cuarto para fortuna del equipo de leñadoras al momento están prácticamente parejas veremos que sigue en las secciones de este segundo periodo Ernesto así es y bueno pues por lo pronto recordarles que este es el segundo partido de la serie el día de ayer se llevó a cabo el primero en la noche y fue un dominio absoluto por parte de Regias de Santiago también recordarles que Regias de Santiago sigue invicta sigue sigue el conjunto sigue invicto y mira Urbano en la cancha hay una jugadora que están atendiendo parece ser que recibió un golpe entonces esto complementa lo que hemos estado platicando tú y yo este partido está muy físico hay mucho contacto físico nosotros lo vemos aquí de primera mano Urbano si es Gaby Gaby de la Rosa Ernesto el jugador número 23 del equipo Regias si hubo un contacto por ahí accidental salió en el primer cuarto tenía apenas 3 minutos y medio de haber ingresado a la duela recibió el contacto salió molesta porque pues a nadie le gusta perder este tipo de partidos y ahí hay dos jugadoras tocadas Gaby de la Rosa y a las Lady Galindo por parte de las Regias de Santiago por lo pronto pues el conjunto de las Regias tendrá tal vez en unos minutos esas sensibles bajas bonito uniforme el del cuerpo arbitral Ernesto esta tarde diferente vistoso en color rosa y blanco la verdad muy muy padre se ven muy elegantes los árbitros esta tarde muy bien pues ahí vamos a regresar a las acciones aquí está Fernanda Fausto Regias de Santiago aplicando defensa de cancha entera y busca el equipo el equipo visitante romperla aquí está Cala Green Cala Green con su compatriota Cala Green se va a animar de larga distancia si no no entra esa canasta y recupera Daisy González la gigantesca Daisy González recupera el tablero ofensivo no logra la canasta pero si irá a la inmaculada por dos tiros libres se molesta se molesta ahí a Anaís Sánchez quien considera que no fue foul pero el detalle no fue tanto en si fue o no fue yo creo que si que si lo hubo pero el problema que le ocasionó que consiguiera el rebote ofensivo es que no hiciste el box out si tú no bloqueas a tu jugadora vas a darle la oportunidad de que pueda conseguir el rebote fue lo que pasó en esta en esta jugada donde la señorita Daisy consiguió el rebote fue a la línea con dos tiros falló el primero y falló el primero y está concretando el segundo y nuevamente Urbano se empata el encuentro 24 a 24 todavía no está en el terreno del juego Anaís Lady Galindo ya también Anaís Sánchez tiene que salir a descansar y vamos a ver cuál es el planteamiento del coach Espitia aquí están las regias al costado derecho ella es Pamela Martínez ahora con Narda López Narda pie el balón abajo prefiere llamar a Margo a atacar no logra la canasta aquí está Pamela de larga distancia Pamela Martínez se la pierde y esa pelota es para el conjunto visitante errático este andar y estos intentos que fueron tres intentos salaron y ninguno se pudo concretar sí lástima de trabajo de Ana Karen Bernal que había conseguido el rebote por ahí ofensivo siguió peleando en una segunda instancia y bueno hubo un movimiento de balón por parte del equipo leñadores Ernesto aquí está Fernanda Fausto al otro lado al costado izquierdo con Citlaly casi pierde el balón pero Singleton logra mantenerlo Scala Green que levanta la mano izquierda con la autoridad quiere dirigir a su conjunto Fernanda Fausto clava los frenos nuevamente al perímetro alto ella es Singleton el jumper y no entra a la canasta pero mira nada más Daisy González recuperando y no logra la canasta recuperó bien el tablero ofensivo valiosísimo pero tienes que meter los puntos y bueno no lo logró sigue empatado esto mi querido Urbano si ahí la intensidad de Fernanda Fausto fue por el rebote claramente ya lo tenía posicionado el equipo de Regias y cometió el foul pero en la jugada anterior no sé si lograste verlo Ernesto hizo las tres opciones intentó tirar no hubo intentó botar no vio espacio pasó el balón esos son los fundamentos que se le exige a los niños a los jugadores cuando empiezan a desarrollar este bonito deporte Yamara Amargo la penetración la cubana logra dos puntos espectacular jugada por parte de la número 11 Yamara Amargo y aquí viene Fernanda Fausto se detiene regresa el balón a Cala Green Cala Green se anima de tres puntos no logra entrar esa canasta ha estado errática en los últimos dos intentos que ha tenido y ahí con el balón Dani Montes en la conducción por parte de las rejas de Santiago rápidamente con Yamara Amargo que ahorita se está cargando el equipo a los hombros aquí está nuevamente Dani Montes Dani Montes no encuentra la rotación ocho segundos de tiro el intento la descarga perfecta la canasta y como bien lo decíamos se está cargando al equipo la cubana aquí está Cala Green con su compatriota Shamika Singleton el tiro de larga distancia que que bonito intento la parábola pero no logró y aquí está nuevamente Shamika Shamika apoyándose con el tablero que buena que buena tabla que buen tablero defensivo por parte de Narda López conduciendo el balón Dani Montes Dani Montes aprovecha la pantalla se anima mejor al lado izquierdo ella es Narda López Narda ahora con Kieco Pamela Ana Karen levanta la vista y ahora con la cubana Yamara Amargo voltea al aro y logra la canasta un poquito accidentado pero finalmente entró Yamara Amargo consciente que tiene ventaja física sobre su jugadora que era Isis Isis Aro la que le estaba marcando dice no yo a ella la posteo tuvo su espacio logró el movimiento y por lo tanto dos puntos para el equipo de Regias esa jugada por parte de Singleton me gustó Zitlali le filtró el balón la alimentó ahí en el poste bajo urbano pero estaba sola y salió un poquito hacia la llave pero bueno eso no importa ahorita lo importante es que logró los puntos y aquí están las Regias de Santiago buscando afanosamente lograr concretar en esta jugada Yamara Amargo completamente sola encontró a su compañera y alimentan perfecto alimentan perfecto abajo del aro y logran otra canasta importante un minuto 26 segundos restando en este segundo cuarto le dice Fernanda Fausto métete a Daisy González a final de cuentas los puntos los logra Callagrin desde Saturno mira no sé si entendiste el movimiento que le pidió Fernanda Fausto a quien fue la que estaba acá Daisy González Ernesto ella se quedó en esta parte del perímetro el área el centro de la pintura estaba desocupada y había una jugadora en la orilla que era la señorita Callagrin quien podía realizar una canasta de tres puntos si tú tienes una jugadora en la pintura y tienes dos abiertas pues le das margen a que ahí las espere le decía Fernanda Fausto ve a la pintura para que mantengas ahí a la jugadora defensiva y tenga el tiro libre por allá abierto más bien la señorita Green la lograron concretar bonita marcaje por cierto lo pidió con los ojos aunque también tuvo ahí un grito a la señorita Fernanda Fausto pero buena jugada diseñada por el equipo leñadora de Durango Yamara Margo en la penetración Yamara se queda corto se queda corta pero bueno recibe la falta creo que verá la línea de los libres debe de ser que es lo más importante 26 segundos para que termine la primera mitad 34-31 ya está preparándose Anesley de Galindo para ingresar al terreno tal vez tal vez va a regresar hasta el tercer cuarto porque nuevamente está ocupando su lugar Oscar Espitia observando con asombro con cierta especulación el resultado parcial que tenemos hasta este momento urbano se le ve se le ve un poco molesto obviamente Ernesto Oscar Espitia es uno de este tipo de personas que no le gusta perder ni a las canicas y se le ve no le gusta el marcador sabe que su equipo ha estado haciendo un buen trabajo pero que la diferencia es muy poca y en este deporte cuatro puntos salvo lo que diga la señorita Margo ahorita son bueno que si concretó cinco puntos la verdad son muy pocos de diferencia en el basquetbol bueno pues vamos a ver si logran hacer algo ya en estos 26 segundos hay un tiempo fuera pedido por Pedro Guzmán el coach de las leñadoras de Durango y con esto bueno pues se prepararán ambos conjuntos para lo que sigue Urbano va a ser una buena plática la que van a tener ambos entrenadores con sus jugadoras a medio tiempo si a poner las cosas en orden para estos últimos 26 segundos buscar una canasta es muy importante aquí regresar a no tener tanta diferencia de ventaja o bien incrementarla así que van a determinar usar bien esos 26 segundos y recordarle a la gente señores que nos escuchan a través señores y señoritas señoras que nos ven a través de la plataforma de la liga y gente que nos ven a través de Facebook Live pues platicarles un poquitito de Santiago Nuevo León población de más de 37 mil habitantes fue fundada en 1831 un 21 de marzo se le llama Ernesto se le llama como la ciudad de los valeros declarada pueblo mágico en 2006 es una bonita bonita ciudad ojalá que puedan venir a visitarla a conocerla hay muchos lugares turísticos a donde venir acá en Santiago la presa de la boca la estanzuela cola de caballo cueva de los murciélagos el barrial la cascada del chipitín muy buenos y ricos restaurantes aquí en el centro invitamos a la gente que venga a visitar Santiago Nuevo León muchísimas gracias urbano y la verdad es que tuvimos oportunidad de quedarnos y hospedarnos aquí cerca del gimnasio y yo corroboro ampliamente lo que estabas comentando es un lugar mágico un lugar hermoso tranquilísimo riquísimo en todos los sentidos muchas gracias por la recomendación y la hacemos extensiva por supuesto 26 segundos restando en este segundo cuarto hubo un problema Ernesto esta semana por ahí un incendio forestal muy grande días y días en tratar de apagarlo entonces por mismos motivos invitar a la gente que venga a divertirse a olvidarse de esas malas situaciones que pasa por ahí a veces en las diferentes ciudades Singleton de larga distancia no logra concretar eran puntos valiosísimos para el conjunto visitante y aquí buscan descontar las regias de Santiago y no lo logran recuperar el balón ¿quién? Citlaly Citlaly logra pasarle el esférico ahí a Fernanda Fausto que lograba intentaba un tiro desesperado al final de cuentas no se logran puntos 36 a 31 5 puntos de diferencia buen partido urbano vamos al medio tiempo si Ernesto 36 a 31 como bien lo dices que ha hecho el equipo regias pues buen trabajo defensivo el que nos tiene considerado tiene su equipo en 30 puntos pero ofensivamente nos quedó a deber con 36 como dices vamos a tomar el medio tiempo para que los coaches platiquen por ahí con sus jugadoras y regresamos ahorita para las acciones en este tercer cuarto ¡Gracias! 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 Descargas streaming y juegos sin interrupción Con Totalplay siempre tendrás eso y mucho más Ahora también incluye Amazon Prime ¡Qué buen parque del que manejan se ve muy bien! Te soy sincero el mejor sin peros es Totalplay Movies y todas tus series ahora con Prime Video puedes tener y muchas cosas Alexa te va a resolver Ahora Total Play incluye Amazon Prime Hasta el regalo para la suegra vas a comprar Envíos gratis que se armen shopping por internet Que buen paquete es el que todos quieren tener Gracias por ver el video 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 infantil, por cierto, saludar a la Academia Wildcats, que ahorita, al cabo de las 2 de la tarde, estará jugando la final en el estatal, que es patrocinado por Juan Toscano, Ernesto esa competencia que ahorita tiene los dos, yo se los decía a las mamás ahí no logra concretar pero ella misma va por su rebote y no lo consigue les decía a las mamás de nuestros niños, verdad, que no es el entrenamiento y ya, hay que ir y trabajar individualmente cada uno por su cuenta no es nada más lo que entrenan y ya hay que ver videos en la tele, hay que desarrollar el talento que ya se tiene con trabajo, precisamente un saludo a esta chiquitina del equipo Wildcats, categoría 2008 femenil que estarán jugando la final al cabo de las 2 de la tarde, en especial a mi hija Frida, un saludo y al señor José Luis Garza, alias El Ronco, compadre, también un fuerte abrazo le enviamos por aquí desde el Polivalente en Santiago, Nuevo León Muchas felicidades hermano, mis mejores deseos que buenos comentarios y bueno, la jugada previa las regias de Santiago tuvieron la oportunidad de meter el balón 4 veces 4 incluyendo el remate de Anais Sánchez y no lo lograron y eso eso finalmente es un pecado porque en este momento Shamika Singleton no perdonó con una jugada de riñón ahí abajo con mucha fortaleza física mira nada más el marcador 37 a 38 esto está candente Es que Ernesto, el equipo de regias no ha trabajado mal sobre todo a la defensiva se le ha complicado porque se le cierra el aro malos pases y diferentes factores que su puntaje es muy, muy bajo Ernesto, 37 puntos pues estamos hablando que van a llegar a 70 la noche de ayer fueron 90 y hablamos que también hubo un momento en que se le cerró el aro entonces estamos hablando de una diferencia de 20 puntos en promedio, ni queremos decir que eso sea lo que vaya a suceder pero de 90 puntos que metiste en la noche de ayer y hoy llevas un promedio de 37 Ay caray, eso quiere decir que no han tenido la mejor tarde ofensiva este día el equipo de regias Así es, y bueno pues ya retoman las acciones en unos segundos más recordamos el marcador, es diferencia de un punto y bueno pues este encuentro está como lo queremos defensivo, físico, peleado cerrado, emocionante así queremos ver los juegos porque se ponen de maravilla y la verdad es que esta liga me da mucho gusto que la estemos disfrutando al 100% a mi club, hermano Ahora Nefto, observé yo en el medio tiempo mientras que el equipo de leñadoras se encontraba practicando su tiro que es como lo habitualmente se realiza en cada partido el coach, el staff de coacheo tenía sentadita a Fernanda Fausto junto con ellos dándole indicaciones con esquemas, usaban la tabla iPad, diferentes tecnologías y formas para decirle lo que tenía que hacer en la duela vamos a ver que tantos frutos le rinde en esta segunda mitad Uff, y ahí hace pagar caro a la señorita Ávila, la número 14 en Slade y Galindo quien la fue a cubrir personal y se la llevó pero como Pedro por su casa y ahí está Fernanda Fausto de quien platicabas precisamente cubierta férreamente por Pamela y aquí hay una falta sobre la norteamericana sobre Kala, Alexandria Green levanta la mano llamar a Margo como diciendo yo fui, efectivamente fui yo y que 6 minutos 55 restando en este tercer cuarto y arranca las hostilidades fuerte, Urbano fuerte el partidito está caliente y es que yo creo que el equipo de Regias no quiere perder el invicto esta tarde y pues bueno estamos viendo un equipo de leñadoras muy, pero muy peligroso que ya está arriba del marcado bueno, ya logró la ventaja el equipo de la Regias pero solamente un punto estamos a cabo de una canasta y tiene posición el equipo de leñadoras Kala, Alexandria Green prácticamente cruza toda la cancha y ahora está Avila que no logra conectar con Daisy González un pase un tanto deliberado y por consecuencia no logra concretarlo todavía tiene la posición el conjunto visitante pero solo son 3 segundos de tiro así que Fernanda Fausto tiene que encontrar a alguien rápido y el tiro tiene que ser de inmediato y ahí está y lo logra Shamika Singleton que canasta sacudiendo la red con un segundo en el reloj de tiro, Urbano prácticamente ya cero Ernesto cuando realizó el tiro sonó por ahí la chicharra ahí inteligentemente Anaís Sánchez quien se siente culpable porque ella ejerció la defensa con la señorita Singleton por cierto fue una buena defensa sabiendo que tenía que tener desesperada por fortuna para Singleton concretó dos puntos pero viene Anaís Sánchez acá a desquitarse consigue la canasta un foul más va a tener un tiro libre con el cual puede empatar al equipo de Regias así es 41-40 aquí está el marcador buena penetración de Anaís Sánchez aquí está el intento del libre perfecto perfecta la canasta 42-40 es una canasta de dos puntos la única diferencia aquí está cala a Alexandra Green con la conducción del balón levanta la vista con la marca de Yamara Margo a final de cuentas se encuentra a su compatriota Shamika Singleton Shamika buscaba a Fernanda Fausto aprovecha ahora sí el movimiento va el 1-2 el tiro de larga distancia la canasta no va a entrar recupera a Neslady Galindo que rápidamente va con Anacaren Bernal y Anacaren no va a perdonar sí perdonó recupera sin embargo el balón Anaís Sánchez el tiro de larga distancia por parte de Aneslady Galindo que con efusividad lo festeja poco hablamos Ernesto de Anacaren Bernal y es una jugadora que prácticamente hace de todo Ernesto consiguió el rebote allá salió con Anaslady Galindo vino inmediatamente no se quedó consciente que es la jugadora más alta del equipo de Regias vino al rompimiento era la jugadora más adelantada falló como bien lo dices pero no se quedó ahí tampoco lo vemos nuevamente en esta jugada que ya está de este lado Ernesto fue ahí puso una pantalla que le dio el espacio para que Anaslady Galindo pueda concretar esa canasta de tres puntos ahí el premio a Anacaren Bernal logra una asistencia porque no la va a fallar Anaí le da gusto a Anacaren Bernal y precisamente yo creo que nos estaba escuchando y dijo también puedo asistir y logra una asistencia ahí para Anaí Sánchez ahí está el perímetro alto Singleton con su compatriota Carla Alexandria Green ahí está también Fernanda Fausto que va a penetrar buena defensa quien recupere ese balón de manera circunstancial lo recupera Daisy González y la gigantesca mexicana logra dos puntos para la causa de las leñadoras la penetración por parte de Anaslady Galindo que se lleva a la escuelita a la número 14 a la señorita Ávila no ha podido con ella simple y sencillamente es demasiado pieza es que yo creo Ernesto para mí en la liga Anaslady Galindo debería ser la jugadora número uno tiene tanto talento tanta energía tanta fuerza mira te voy a decir nada más algo más por ahí ayer lo mencionábamos pero aquí nada más como recordatorio Anaslady Galindo cuando eres la número uno en tu equipo en minutos cuando eres la número uno en puntos cuando eres la número uno en asistencias en rebotes en robos y en canasta de tres puntos eres la número dos yo creo que habla del talento que tienes eso es Anaslady Galindo los números no mienten así como el espejo no miente los números tampoco 49-44 las estadísticas pueden decir mucho y nada al mismo tiempo Urbano pero ya después de cierto tiempo de una temporada ya son obviamente señales muy claras e inequívocas del desempeño de un jugador ay que bonita penetración que te estoy diciendo se está llevando prácticamente a la escuelita a la número 14 Ávila es que entre todas sus virtudes y cualidades y talento también sabe postear si a ella la pones a que te bote la pelota distribuye a la perfección si la pones de shooting guard como tiradora mete canastas de tres puntos si la pones de tres a que penetre también lo hace si la pones a postear en la pintura prácticamente es una jugadora sumamente completa Ana Slendy Galindo muy buena jugada de Fernanda Ávila ahí se resarció un poquito compensó las carencias defensivas que ha tenido con Ana Slendy Galindo aquí vienen en el pick and roll en la pantalla ahí está en el perímetro alto Anaís Sánchez ahí clava los frenos le entrega el balón a la número 15 Ana Karen Bernal que bonita canasta de Ana Karen Bernal la mexicana logra una canasta espectacular 53 a 46 el marcador 319 restando en este tercer cuarto ella es nada más y nada menos que cala Alexandria Green pierde el balón lo tiene todavía el conjunto visitante Ana Karen Bernal Ernesto una de las jugadoras destacadas del TEC de Monterrey de las borregas aquí locales una jugadora llena de talento en sus años de colegial de estudiante dominaba dominaba la pintura Ernesto la verdad muy buena jugadora Ana Karen Bernal entra al terreno de juego nuevamente Daisy González la gigantesca Daisy González la jugadora más alta del conjunto de las leñadoras y va a poner en circulación Fernanda Fausto a quien encuentra tiene que buscar a alguien ya ya y hay una falta y creo que fue una jugadora desafortunada precisamente de ella creo que fue desafortunada porque ya había logrado cerrar los espacios pero fue en el momento donde haces la ayuda Ernesto este tipo de defensas que maneja Oscar Espitia siempre la jugadora mejor ubicada tiene que ayudar sobre todo la entrada a la pintura Ana Karen Bernal ya iba hacia el rumbo al tiro libre cuando ve que una jugadora del equipo de leñadoras cruza la pintura ella baja inmediatamente a realizar la ayuda pero llegó un poco tarde y por ahí cometió la falta ahí recupera Daisy González por parte del conjunto de las de las leñadoras y bueno se cae cae la humanidad creo que fue Ana Karen Bernal quien cayó lo que corrobora nuevamente lo que hemos platicado de este juego está muy físico demasiado físico y la muestra está en el marcador 53 a 46 rápido Fernando del Ángel brincó allá este molesto por el contacto que hizo ahí la señorita Daisy González sobre Ana Karen Bernal yo también lo vi foul que empujó prácticamente le pueden haber marcado inclusive hasta falta personal Ernesto Ana Karen Anaí Sánchez Anaí clava los frenos le entrega a Ana Karen aquí está llamar a Margo 1-2 qué movimiento el jumper se queda corto y recuperan rápidamente las visitantes y esta este rompimiento por parte de de Fernanda Fausto pues se iba a traducir en punto rápidamente Miquel Urbano 48-53 con esa canasta de Fernanda Fausto pone el marcador cuando faltan dos minutos y corriendo en este tercer periodo a llamar a Margo alimentaba ahí a Anaí Sánchez pero recibió inmediatamente doble marca cuando bueno el balón se filtró hasta aquí a la cabina de transmisión mi querido Urbano hasta acá llegó hasta aquí se siente la intensidad ya para que casi casi entremos a jugar tú y yo 2 minutos 18 segundos restando en este tercer cuarto buen partido buen encuentro buen cotejo candente emocionante como debe ser como debe ser cada domingo cada sábado que tenemos aquí a la liga profesional femenil de baloncesto mexicano entra Pamela Martínez Ernesto y Mariana Espitia a reforzar a ponerle carne fresca y rapidez a este equipo de regias para tratar lograr una diferencia que sea un poquito más clara en el partido sí sobre todo a reforzar el perímetro aquí está Anaí Sánchez de perfil al aro uy que perfecto tiro por parte de la tamaulipeca Anaí Sánchez descuenta para la causa de las regias rápidamente Shamika Singleton hace lo propio así que este partido sigue cerrado 55 a 50 levanta la mano Ana Slendy Galindo la líder sin duda de las regias de Santiago al perímetro alto precisamente con Espitia aquí está Pamela Martínez Pamela el crossover Pamela ay que se encuentra completamente sola Anaí Sánchez Anaí le agradece la intención porque así era pero hubo una mano salvadora por parte de las leñadoras de Durango que impidió que esto se tradujera en puntos si fue Kyla Green la que rápidamente reaccionó ahí y evitar la conexión entre emisor y receptor y Anaí Sánchez con la tranquilidad que se le caracteriza recibe el balón se acomoda se perfila dos puntos para la causa de regias y aquí viene la penetración de Singleton Singleton recibe una falta de ninguna manera iba a entrar ese balón estaba muy lejos del aro pero como se recibió falta así que va a ir a la inmaculada rápidamente ahí está el coach por parte de leñadoras metidísimo en el encuentro igual que Oscar Spittia ya le va a dar minutos ahí a la número 12 Narda López que va a ingresar al terreno de juego el primer tiro logrado y el motivo del cambio Ernesto es que inmediatamente cuando Oscar Spittia ve que la mesa de anotación marca que es el cuarto foul de Anacar en Bernal dice estamos en problemas inmediato pero así inmediato le llamó a Narda Dominic López para que venga a sustituir a Anacar en Bernal y cuide ese foul porque le recordamos que al cabo de cinco faltas termina de y no fíjate es Anaís Sánchez la del cuarto foul perdón pues si la tiene le quiere conservar para tenerla disponible en el cuarto cuarto muy bien bien observación bien la observación aquí está Anes Lady Galindo y precisamente el intento de perfil al lado buena tabla defensiva buena tabla defensiva por parte de la número 32 Shamika y Singleton 57 a 52 el marcador urbano son cinco puntos ya un minuto restando un minuto con 11 segundos restando en este cuarto en este tercer cuarto fue rapidísimo si me lo permites rapidísimo si así es Ernesto y una cosa más una anotación importante esta falta por parte de Mariana Espita es muy peligrosa Ernesto porque ya están en problemas de faltas ya es la quinta acumulados por lo tanto cualquier siguiente irá a la línea de tiro libres como está en este momento Singleton ejecutando el primero viene a realizar el segundo y eso es peligroso para el equipo de la regia habrá que cuidar estas faltas en lo que queda de este cuarto ahí está el segundo intento por parte de Shamika Singleton y esto pone el marcador a solo tres puntos de desventaja o de ventaja como quiera usted verlo aquí está la señorita Anslady Galindo la fémina vámonos Espitia el intento de larga distancia ese balón no va a entrar quien tiene tablero Fernanda Fausto la chaparrita logra en tierra de gigantes un tablero defensivo sensacional ella misma si va a animar no prefiere alimentar a su compañera el intento de larga distancia por parte de Green ella no va a lograr recuperar el balón intentaba recuperar su propia tabla su propio tiro pero no lo logró y esto va a ser balón para el equipo local Urbano si 42 segundos es lo que queda en este tercer periodo únicamente tres puntos la diferencia no quiero imaginarme lo que va a ser el cuarto cuarto Ernesto completamente de acuerdo aquí viene Ana Slady Galindo hace un movimiento interesante ahora con quien con Ana Karen Bernal la rotación por parte del conjunto local aquí encuentran completamente sola a Pamela Martínez Pamela ahora en el contrario izquierdo buena defensa por parte de las de las visitantes y aquí hay una buena canasta excelente por parte de Ana Karen Bernal que logró meter el cuerpo logró dominar la pintura y logró dos puntos naturalmente y sabe Mariana Espitia que Ana Karen Bernal domina la pintura le pide que se acomode para postear va busca la pelota concreta dos puntos más ahí Pamela Martínez intenta el tiro cuando estaba acabando ese reloj no logra concretarlo volvemos Espitia sabe que Ana Karen Bernal tiene ventaja ahí entonces le pide que postee en la pintura le pasa el balón tranquilamente consigue dos puntos más para quedar 59 a 54 al término de este tercer periodo y ahí está Oscar Espitia el coach de las regias de Santiago molesto visiblemente molesto y estaba reclamando algo ahí al cuerpo arbitral si es que ya ten dos jugadas en mente el golpe que dio por allá de ahí si la señorita González del equipo de leñadoras y en esta ocasión que con las piernas estuvieron moviendo moviendo al jugador dentro de la pintura para lograr posición lo cual se marca como falta y no la marcó el cuerpo arbitral ok bueno pues 59 a 54 el marcador estamos ya prácticamente en la antesala del cuarto cuarto estará un gran partido hay estadísticas interesantes que quieres comentarnos mi querido Urbano y sobre todo algunos también algunos comentarios de los patrocinadores los resultados de la liga la noche de ayer Ernesto fíjate que fue una jornada muy interesante el único equipo local que logró la victoria fue el equipo Regis de Santiago todos los demás equipos en las diferentes confrontaciones que tuvimos ganó el visitante en el caso de las mileras que fueron a ganarle a domicilio a las escaramuzas consiguiendo su victoria número 11 las mexaltecas dominaron el equipo de las plebes buen juego ese de 68-67 lograron su quinta victoria lograron su novena victoria el equipo Loba solamente tiene las dos derrotas que tuvieron aquí en la ciudad de los Regis de Santiago por 81-63 venció a las Reis de Saltillo el equipo de Atléticas un buen resultado venciendo a domicilio el equipo de Algodoneras logrando su cuarta victoria y el equipo de las Barreteras consiguiendo su primer victoria le ganó a domicilio aquí en San Nicolás de los Garza al equipo de Phoenix repito el único equipo como local que ganó la noche de ayer fue el equipo de las Regis de Santiago y bueno por lo pronto continúan dos conjuntos de la liga invictos que son las Regis de Santiago y las Mieleras son los únicos dos conjuntos que están invictos en este momento a diferencia que el equipo de Mieleras tiene dos juegos más que el equipo de Regis porque puesto que no han descansado yo creo que por ahí van a hacerlo en la próxima jornada pues ya que hablamos de jornada vamos a platicarles de lo que sigue Ernesto para el equipo de la leñadora de Durango sus próximos juegos reciben precisamente en el clásico que te comentaba de la comarca reciben a las jugadoras del equipo de Torreón esto va a ser en Durango los días 9 y 10 de abril la siguiente semana es Semana Santa se espera que sea el juego de estrellas no lo han comunicado al 100% la liga y después de Semana Santa el día 23 y 24 de abril vienen a la ciudad de Monterrey a visitar al equipo de Atléticas Atléticas allá en el recinto del CEU y en lo que consta el equipo de Regias de Santiago sus próximos compromisos serán visitan el 9 y 10 de abril a las Teporacas de Chihuahua Ernesto lo cual espera se espera que sea un buen duelo puesto que las Teporacas son un buen equipo después de ahí van 23 y 24 23 y 24 de abril contra el equipo de Torreón después de Torreón el día próximo juego local es el 30 de abril y primero de mayo contra las Reyes regresan la segunda vuelta recibiendo a las Reyes de Saltillo aquí precisamente en el polivalente de Santiago Nuevo León eso es lo que les depara a estos dos conjuntos Leñadoras de Durango y Regias de Santiago bueno pues una información muy importante lo que serán los próximos compromisos de el conjunto de las Regias de Santiago estamos a punto ya de arrancar las acciones de el cuarto cuarto un cuarto cuarto que se espera cerrado emocionante crítico bueno 59 y 54 el marcador 9 minutos 55 ya restando porque ya arrancó el cuarto cuarto y aquí viene Cala Green que rápidamente alimenta a Daisy González pero bueno no logra penetrar no logra entrar esa canasta aquí las Regias de Santiago despuntando quieren puntos quieren dominar este encuentro como lo hicieron el día de ayer precisamente en el cuarto cuarto ella es llamar a Margo a Lady Galindo de larga distancia no entra el balón van a pelear bien ese tablero y que bien lo pelearon se cae ahí a la duela la norteamericana Kyla Green pero es que estaba peleando muy bien la tabla ahí si no me equivoco fue Ana Karen Bernal se molesta Oscar Espita porque yo también vi que la fuera la última jugadora que tocó el balón fue Kyla Green como lo mencionas del equipo de leñadoras y el balón se lo están dando a posición al equipo de leñadoras que no logra concretar y viene el movimiento por parte de Regias quien Oscar Espita manda al cuadro titular prácticamente únicamente excluyendo a Anaís Sánchez quien se encuentra con cuatro faules su lugar lo ocupa Narda Dominic López es decir el cuadro consta de las dos cubanas llamar a Margo quien aquí nos regala una canasta de tres puntos desde el cerro de la silla poniendo estos 62-54 el cuadro lo complementan las dos cubanas llamar a Margo a Ana Slade y Galindo Dani Montes Ana Karen Bernal y Narda Dominic López el tiro de larga distancia se queda corto ese intento de larga distancia de la chica número 22 y bueno mencionar en la jugada anterior de ay que pase que combinación que asistencia por parte de las cubanas se entendieron perfectamente una sabe lo que va a ser la otra y viceversa y eso quedó evidenciado en la jugada anterior urbano 64-54 ya 10 puntos de diferencia y recordar que ellas juegan desde niñas Ernesto prácticamente son campeonas panamericanas por ahí en el 2014 por ahí ganaron medalla de bronce pero no campeonas tercer lugar medalla de bronce y se conocen desde niñas juegan prácticamente toda la vida han estado como teammates Ernesto aquí está Pamela Martínez y este es Narda López el movimiento Ana Karen del tiro el jumper perfecta la canasta y te comentaba Urbano dos jugadas previas donde conectó de tres puntos llamar a Margo la canasta se la debemos se la debe el equipo de regias de Santiago se la debe llamar a Margo en un 50% Ana Karen que la encontró completamente sola todas las jugadoras del equipo tienen una visión de campo todas Ernesto podemos hablar de Dani Montes que es la distribuidora ahora sigue titular ella su fortaleza es defensiva pero si ves la bonita visión de campo que tiene no hay una jugadora jugadora del equipo de regias que no tenga talento tanto ofensivo como defensivo así es y bueno aquí está el conjunto local ahí filtran el balón en el poste bajo a llamar a Margo que bueno se lleva la escuelita a Cala Alexander Green un movimiento sensacional abajo del tablero esto es fundamento Ernesto te voy a detallar un poquitito la jugada que hace llamar a Margo bien recibe la pelota la pide en el momento en que ella tiene el contacto con el balón a su vez está contactando a su defensiva con la espalda siente el error de la posición de piernas de Cala Green y ataca el lado izquierdo de su costado de llamar a Margo si ella hubiera sentido que le está mandando hacia el centro su giro es hacia el centro entonces eso habla leer bien el posicionamiento defensivo que tiene tu rival y lo acaba de demostrar llamar a Margo concretando una canasta muy bonita y vistosa por cierto con faul y cuenta y bueno ahorita Anas Lady Galindo recuperó el tablero recibió faul valiosísima jugada sabemos que un tablero ofensivo es letal para el conjunto que tiene que recuperar el balón y bueno pues se va a la línea de tiros libres falla el primero pero insisto tiene la posición y tiene la posibilidad de hacer puntos ahí está el segundo ahí está el segundo libre concretado hay un cambio hay un cambio por parte de las leñadoras de de Durango y aquí precisamente van de la mano en la conducción la número 21 Cala Alexandria Green Calia la penetración de la norteamericana no 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 pero muy lejos y eso también fue gracias a la muy buena defensa de la jugadora de las rejas de Santiago que le fue copando el camino prácticamente hasta que la dejó sin la sin la visión adecuada para poder ejecutar bien ese tiro y el marcador es 50 56 69 13 ya la diferencia Ernesto recordamos que llegó a estar en más de dos ocasiones con la delantera el equipo de leñadoras empezaron a poner orden el equipo reyes y ya el marcador es de 13 puntos a favor cuando faltan 6 minutos y corriendo en este cuarto cuarto aquí está Fernanda Fausto con el balón con un matchup interesante ella escala Alexandria Green que va con su compatriota Singleton Singleton va a penetrar 1-2 y de manera acrobática surreal y casi logra la canasta nuevamente atacando al aro las visitantes finalmente se les acaba el tiempo de tiro pero espérame está reclamando el coach y creo que con justa razón que no se reseteó el tiempo de tiro después del intento que hizo Singleton no sé si sea correcto ahí lo está revisando el cuerpo arbitral pero creo que sí tiene que revisar esa parte del reloj de juego sobre todo el reloj de tiro recordarle a la gente que no conoce bien esta regla cada equipo es decir cada conjunto tiene 24 segundos para lograr meter la canasta no hay que meterla hay que lograr meterla si tú no tienes contacto con el aro en esos 24 segundos se te marca pérdida de balón eso normalmente se da cuando tienes una buena defensa pero cuando hay algún movimiento una falta que es lo que está pasando en esta ocasión te resetean el reloj a los 14 segundos que lo estamos viendo en esta ocasión ¿verdad? bien ya está ahí el ajuste que solicitó muy bien el coach Pedro Guzmán coach de la leñadora de Durango y bueno pues ahí siguen los alegatos esperemos que ya podamos nuevamente ver acción y ahí está ya ya le van a entregar el balón a Fernanda Fausto para que ponga en circulación y nuevamente las acciones estén de regreso de este partido que ha sido bueno hay una falta que están marcando hay una falta que están marcando Urbano ¿cuál es tu lectura? ¿qué viste? fue una falta ofensiva de Alex Green en el momento de albar de realizar la pantalla no tenía buen posicionamiento se movió y por lo tanto el cuerpo vital dijo que era falta ofensiva bueno pues vámonos a las acciones aquí está Anesley Di Galindo poniendo en circulación cubierta celosamente por Fernanda Ávila aquí está Pamela y tenemos un bonito movimiento de balón ahí la penetración por parte de Ana Karen Bernal la número 15 se queda corta ahora Green cubierta por el llamar amargo Singleton se anima el jumper entraba no entraba in and out in and out for love ahí está la canasta por parte de la norteamericana la conducción por parte de Anesley Di Galindo aprovecha la pantalla Anesley Di clava los frenos se encuentra completamente sola Pamela Martínez que prefiere seguir dándole rienda a la rotación ahí está Pamela Martínez hace una finta solita me parece que pudo haber atacado el aro prefirió pasar y bueno le bloquearon el balón era más fácil Ernesto como dices que pudo atacar era más fácil ya elevarse ahí e intentar el tiro buscó un extra pase y la señorita Green por ahí metió el pie y bloqueó el balón por lo tanto va a haber movimiento del equipo de Regias y pasa lo que platicábamos en la serie en la serie anterior Ernesto se resetea el reloj a 14 segundos por la violación que cometió Alex Green ya desde que vi el movimiento de Anaís Sánchez como le dio la espalda su más próxima defensora desde que vi ese movimiento dije esto se va a traducir en puntos y ahí está Urban dos puntos ahí está enojada está enojada la señorita Green quería el pick and roll pero la defienden correctamente y la frustración es evidente por parte de Cala Alexander Green se molestó y ahí también está molesta Singleton está volteando a ver a su coach qué está pasando y bueno creo que es lo que ya hemos comentado no hay mucha profundidad en la rotación ofensiva y eso a final de cuentas se traduce en lo que estamos viendo nos leemos Ernesto era el comentario que te iba a hacer que esto es debido a la poca variación que tiene la banca las jugadoras ya están cansadas por lo tanto al momento de hacer las pantallas no sacan la vuelta que es lo que se debe de realizar esto provoca que tengas el contacto y van dos jugadas seguidas que les marcan foul y hacen movimiento de pantallas o algo esto habla del cansancio del equipo de las leñadoras bueno van a poner en circulación ahí está Pamela Montes encuentran Slady Galindo Slady es una finta 1-2 la penetración se apoya con el acrílico no entra la tabla por parte de Singleton rápidamente Fernanda Fausto busca descontar encuentra a Calagree Calagree logra tres puntos espectacular la número 21 que todavía permite que el conjunto de las leñadoras estén presentes en este encuentro con un estilo muy a la forma de tirar el norteamericano cuando ahí Fernanda Fausto le roba un balón a Dani Montes como quitarle un dulce a un niño no se ve todos los días Dani es una jugadora muy completa con mucha inteligencia que pocas veces ves que esto suceda pero es un premio a la intensidad que Fernanda Fausto entrega en cada minuto de los juegos que tiene obviamente Oscar Speedy inmediatamente pide un tiempo fuera se reagrupa necesita hablar con sus jugadoras y me llama la atención que Gaby en la rosa si tiene un pequeño amague en la nariz se ve que el contacto que tuvo fue fuerte y por lo visto no va a tener acción ya en este encuentro urbano si yo creo ya no la va a arriesgar coach Spitia y este lo que va a pasar en este momento Néstor es que estos cuatro minutos van a empezarse a diseñar el básquetbol lento que quiere decir esto que vamos a estar viendo tiempo fuera a ninguno de los dos coches va a querer perder perder posiciones de balón así que vamos a ver un básquetbol lento en lo que queda de este cuarto cuarto muy bien 71-63 el marcador son ocho puntos de diferencia el dominio se ha presentado en este cuarto el dominio se ha presentado en este cuarto por parte de el conjunto de las regias de Santiago pero no han tenido un partido fácil partido holgado como el que tuvieron ayer por lo menos en el cierre del encuentro no para nada este partido ha sido mucho más peleado mucho más aguerrido cuatro minutos veinticuatro segundos estamos dentro de lo que es un tiempo fuera que solicitó Escarespitia el conjunto de las leñadoras de Durango animadas gritando manifestando sus gritos de guerra están listas y van a pelearlo con todo lo que será este remanente del cuarto cuarto este esta etapa final del partido cuatro minutos veinticuatro segundos que seguramente estarán peleados al máximo aquí va a poner en circulación llamar amargo urbano muy destacada llamar amargo esta tarde a propósito si ha estado un poquito más serena en las cuestiones de los tiros sobre todo de tres puntos mejoró el porcentaje y la cantidad de ellos de la noche de ayer y eso se ha beneficiado en el marcador 71-63 ahí está Anes Lady Galindo Anes Lady Galindo con Anaís Sánchez Anaís Sánchez nuevamente levanta la vista Singleton la cubra qué movimiento de Anaís Sánchez no logra canasta pero qué tal lo que hace llamar amargo recupera el tablero ofensivo hace un movimiento espectacular en la llave en la pintura y logra canasta con zurda urbano los fundamentos Ernesto para jugar a este nivel profesional inclusive desde el infantil eso lo sabemos pero este nivel profesional si tú no dominas ambas manos no vas a concretar muchos de tus intentos precisamente hablando de intentos desde el cerro de la silla jala Alex Green conecta tres puntos cerrando el marcador 66-73 extiende la jugada al perímetro Pamela se anima de tres puntos no logra la canasta y recupera afanosamente la tabla Shamika Singleton al ataque las leñadoras este partido está cerrado urbano te dije que se iba a pelear al máximo ella es Fernanda Fausto Fernanda aprovecha la pantalla bien logra alimentar a Cala Green Cala Green de perfil al aro no lo logra pero logra algo valioso que es el foul y irá directamente a la inmaculada si ayer me preguntaban Ernesto una madre de familia por ahí me preguntaba que el foul si haces el movimiento hacia abajo cuando estás defendiendo se marca foul o no se marca foul mi respuesta es bien sencilla lo acaba de demostrar Arienas Lady Galindo claramente fue un foul tú tienes que tener tu posición las dos piernas levantar los brazos sin movimiento de muñequeo si tú haces el movimiento de muñequeo y hay contacto con la tiradora que está ejecutándolo créeme que te van a marcar siempre foul lo hizo ahorita Nas Lady Galindo por lo tanto va a la línea la señorita Cala Alex Green a buscar dos puntos que acercaría más a este equipo de leñadoras le ha dado a concretarlos pondría estos 68-73 únicamente con 5 de diferencia pero tiene que concretar los dos puntos ahí siguen limpiando la duela porque obviamente cuando cayó la jugadora impregnó de sudor me imagino y eso es peligrosísimo porque teniendo una duela resbalosa puede venir una lesión o un mal golpe o una caída aparatosa si sobre todo las rodillas los tobillos en el momento de los resbalones Ernesto ahí se están agrupando las jugadoras que están en la duela que están participando en este momento por parte de las regias de Santiago están platicando están reorganizándose y bueno también ahí platicando Fernanda Fausto con Cala Alexandria Green creo que le falta un poquito más de conjunción al equipo de leñadoras es un detalle que podría observar el coach Pedro Guzmán pero bueno finalmente vamos a ver sobre la marcha cómo se van dando los ajustes por lo pronto este partido está cerrado que es lo importante es el segundo de la serie recordemos que ayer las regias de Santiago ganaron holgadamente a las leñadoras bueno pues aquí está la número 21 intentando el primero y lo logra ahí está el tiro lo logró perfecto perfecto 73 a 67 bien lo dijiste Urbano bien lo dijiste eso se podría poner a 5 puntos y aquí está nuevamente Cala Alexandria Green con el segundo intento el público completamente en silencio y ahí recupera Anaí Sánchez rápidamente el tablero y Anaí en la descolgada en el rompimiento con llamar a Margo gran canasta si una canasta que pone el marcador 75 a 67 Ernesto cuando faltan un poquito más de 2 minutos por jugar en este cuarto periodo te comento me despido Ernesto de la transmisión quiero saludar aquí un buen amigo que te estará acompañando en el resto del partido Félix Omar Camacho que lo acompaña que viene contigo desde la ciudad de Nuevo así que le vamos a pasar el micrófono para que esté tratando de compartir contigo esta bonita tarde saludos a todos y Félix te dejo aquí el micrófono bueno pues saludamos al buen Félix Omar Camacho y despedimos a Urbano Perales que nos estuvo acompañando en esta transmisión aquí roba el balón Fernanda Fausto la número 5 prefiere esperar a que se reagrupe todo el conjunto Fernanda Fausto aprovecha la pantalla ella es la norteamericana la que tiene el balón y ante el contacto saca la descarga pero hay una falta que están marcando Félix te doy la bienvenida ¿cómo estás? buenas tardes muy buenas tardes Ernesto pues aquí disfrutando una vez más este juego que está cada vez más intenso estamos viendo una buena defensa del leñador de Durango y batallándole de hoy un poquito el equipo de casa muy bien pues bueno por lo pronto marcaron una falta está molesto Pedro Guzmán Pedro Guzmán está hablando directamente le podrían marcar un foul técnico 75 a 67 el marcador por lo pronto bueno pues hay una falta el público aquí en el polivalente completamente en silencio para que ella se concentre para que la jugadora se concentre el primero es bueno por parte de Ana Karen Bernal que ha tenido una tarde sensacional en todos los aspectos tanto en la parte de ofensiva como el costado defensivo y aquí intentará el segundo la mexicana concentrada bien metida en el encuentro buen partido el que ha tenido esta chica que la verdad tiene mucho talento y ahí está la prueba dos tiros libres concretados aquí está Green 77 a 67 son 10 puntos de diferencia aquí está Kala Green pide defensa el público Kala Green con doble marca va con Singleton Singleton va a intentar la canasta con mucho esfuerzo físico pero mejor la defensa de Anaís Sánchez Pamela Martínez conduciendo ahora las regias de Santiago buscarán extender la ventaja y ahí está Slady Galindo la rotación en el perímetro alto Pamela Martínez encuentra sola a Slady Galindo quien hace lo propio con Anaís Sánchez falla pero recupera a Ana Karen Bernal un tablero ofensivo valiosísimo el movimiento por parte de Yamara Margo Yamara Margo encuentra a su compatriota Slady Galindo 1-2 la penetración que canasta Félix Omar Camacho que opinaste de esa canasta de ese 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 equilibrio fíjate que esta jugadora es muy muy buena en la ofensiva y en la defensiva también tiene muchas muchas cualidades y hace una buena terna junto con su compatriota Margo y con Anaís Sánchez que viene siendo una excelente jugadora de las cuales se basa muy 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 fuerte su ofensiva y su ofensiva 80-67 logra concretar el libre ahí en Slady Galindo este es un tiro de larga distancia desde Saturno y es un airball porque ni siquiera tocó el aro y aquí está el conjunto de las regias que parece ya van a poner en la congeladora este partido y con ello muy posiblemente se mantengan invictas menos de un minuto y ahí está prácticamente sola y su alma Anaís Sánchez le estaba cubriendo Fernanda Fausto no tenía mucha oportunidad por la diferencia de estatura y por supuesto de peso aquí está al ingreso intentaban atacar ahí ya desesperadamente las leñadoras de Durango que bueno hicieron una un buen esfuerzo esta tarde definitivamente pelearon de palmo a palmo pelearon fuertemente pero a final de cuentas están más limitadas en algunos aspectos que hemos platicado a través de la transmisión y me queda claro que las regias de Santiago están viviendo su mejor básquetbol en este periodo de la temporada regular muy buen encuentro por parte de las regias de Santiago que podría ser todo parece indicar mi querido Félix Omar Camacho que se van a mantener invictas aquí intentaba sacar el balón hay una falta y bueno pues festejando por lo menos ese intento que es lo que así es mi querido es un partido muy fuerte muy aguerrido este probablemente sea un poco el cansancio de ambos equipos de ambas escuadras pero a lo mismo vemos el disgusto de ambos entrenadores con el equipo arbitral no sé si este equipo venga un poquito también cansado porque está viendo otro juego diferente al que vemos nosotros pero bueno es parte de todo este espectáculo que es el básquetbol Susana Pérez la mexicana ahí logra el primer intento libre buscará el segundo para poner más decoroso el marcador y falla el segundo in and out recupera llamar amargo en lo que podría ser ya la penúltima última jugada de este gran encuentro que tuvimos esta tarde aquí en el polivalente gimnasio polivalente de Santiago Nuevo León Anes Lady Galindo Anes Lady recibe doble marca rápidamente descarga a quien encuentra abajo Anaís Sánchez Anaíba al otro lado completamente con Pamela Martínez Pamela el intento de larga distancia quiere recuperar el balón Fernanda Fausto buscan puntos ya quedan prácticamente 10 segundos las leñadoras quieren ponerle dignidad a este encuentro y bueno esto ya se va a acabar Urbano Félix perdón esto ya se va a acabar prácticamente acabó el encuentro 82 a 68 el marcador las regias de Santiago logran una importante victoria y con esto se mantienen invictas único equipo invicto de su conferencia y bueno pues yo las veo muy perfiladas para lograr grandes cosas un conjunto impresionante contentas felices gran atención de llamar a Margo y también a Leslie Galindo y por supuesto a Dani Sánchez pero creo que este equipo está jugando de conjunto están jugando realmente como lo que es un deporte de conjunto mi querido Félix así es Ernesto Hernández vemos un equipo muy complementado muy unido de lo que realmente es el básquetbol y pues como comentas tú siguen en su racha invicta y esperamos que así continúe y gran partido para las muchachas de aquí de Santiago Nuevo León así es queridos amigos así tenemos ahí el dato son 10 juegos invictas las reyes de Santiago ahí vemos también que a Neslady Galindo está un poquito dolida ella tuvo molestias en la espalda durante todo el encuentro esperemos que no sea de gravedad las jugadoras ya se van a sus vestidores felices contentas creo que Oscar Speedy ha hecho un gran trabajo y bueno amigos pues nos despedimos nos despedimos después de haber tenido un gran encuentro un encuentro muy físico un encuentro muy entregado muy competitivo las reyes de Santiago se llevan una gran victoria sobre las leñadoras de Durango y pues no nos resta más que desear es un excelente un excelente domingo a nombre del equipo de producción a nombre por supuesto del equipo sí gracias a nombre de todo el equipo y toda la gente y los patrocinadores que están aquí con nosotros esta tarde les mandamos un gran abrazo muchísima que tengan un bonito domingo Fernando del Ángel también le mandamos un gran abrazo y todo insisto todo el conjunto por lo pronto sí por lo pronto Félix Omar Camacho tus impresiones y conclusiones de este encuentro y de esta bonita tarde de básquetbol pues muy ameno y muchas gracias por la invitación Ernesto esperemos vernos muy pronto por aquí nuevamente invitando cordialmente a toda la gente de aquí de alrededor de Santiago Nuevo que se venga al gimnasio pollo valente de Santiago a ver este espectáculo a ver este conjunto de las regias de aquí de Santiago que están en su mejor momento basquetbolero y como hincapié a todos mis amigos Daniel Nuevo Laredo que se vengan un fin de semana para acá se van a pasar espectacular está de súper este ambiente sí la verdad es que tuvimos la oportunidad de estar en cola de caballo el día de hoy ya habíamos sido anteriormente pero como lo disfrutamos en la mañana desayunado muy rico el escenario los paisajes el clima la vegetación todo realmente sensacional los invitamos a que vengan aquí a Santiago Nuevo León que vengan a disfrutar la ciudad y por supuesto a que vengan a apoyar al equipo de las regias de Santiago ya viene con nosotros a Neslady Galindo la cubana que tuvo una gran participación esta noche a quien vamos a entrevistar y vamos a platicar con ella en unos minutos más vamos a mandar un saludo para el patrocinador perdón el doctor Guillermo Flores de Salsitas del Primo un saludo grande este me da mucho gusto verlo doctor gracias bien seguimos aquí con las acciones aquí está la jugadora Aneslady Galindo que es la líder indiscutible de este equipo regias de Santiago Aneslendy felicidades como te sientes el equipo invicto el equipo fuerte poderoso bueno primero que todo buenas tardes en este momento estoy emocionada porque ya tenemos dos victorias más es decir que seguimos invictas y esa es la meta y ese es el contenido que todas tenemos y hasta ahora todo bien perfecto observamos que durante todos los juegos que hemos tenido la oportunidad de ver y transmitir cada vez tu conjunción con tus compañeras ha sido ha ido creciendo mucho a que se debe esto hay buen ambiente en los vestidores lo han trabajado con el entrenador Spitia cuáles son las razones para que haya mayor entendimiento bueno primero que todo el profesor Spitia nos inculcó de que somos una familia donde hay unidad y donde todas somos una sola perfecto yo creo que esa es la clave la palabra clave es familia y veo que se llevan muy bien todas las compañeras vi una jugada donde te conectaste con llamar a amargo que nos quedamos con el ojo cuadrado se nota que ustedes tienen un conocimiento del juego de cada una de ustedes durante años ¿es correcto? es correcto porque venimos jugando juntas desde hace tiempo nos conocemos ya sabemos las mañas y es fundamental ok ¿cómo te has sentido ya a título más personal aquí en la localidad aquí en Monterrey en Santiago en este lugar tan bonito de la República Mexicana? le soy sincera súper 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 bien que bueno nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros y por último algún mensaje que le quieras dar a los aficionados algo que quieras comentar bueno primero que todo a los aficionados que sigan viniendo a los partidos de la regia que nos sigan ayudando apoyando que creo que eso emotiva mucho a un equipo que bueno bueno pues muchas felicidades y que continúen los éxitos gracias a ustedes buenas tardes gracias bien Anislendi Galindo la jugadora cubana por parte de las regias de Santiago que gran juego nos dio y me da mucho gusto que se haya conjugado también con sus compañeras cada vez veo un equipo más completo en ese sentido mi querido Félix un conjunto completo bueno ya está con nosotros Anaí Sánchez hola Anaí buenas tardes muchas felicidades por el triunfo gracias platicamos fuera del aire como hemos visto que hay mayor rotación ofensiva por ejemplo si comparamos con las leñadoras la rotación ofensiva se circunscribe a tres jugadoras pero eso no pasa con las regias de Santiago hay mucha rotación ofensiva y tú eres un eje fundamental en ello cuál es la clave cómo lo han estudiado pues yo creo que los entrenamientos han sido claves para que todas agarren el ritmo y creo que la rotación es muy clave para que cada una de las jugadoras empiecen a agarrar el ritmo y confianza en ellas mismas para que no se se ciclen nada más en dos jugadoras que en dos jugadoras siempre metan puntos no aquí son todas metemos puntos y aportar al equipo para el triunfo un factor fundamental sin duda para que ahorita se sigan manteniendo invictas cómo te sientes un equipo invicto que va directo a grandes cosas pues la verdad pienso no pienso en eso pienso en partido partido uno por uno creo que el invicto es el pues el pues el regalo por tu esfuerzo pero creo que nosotros estamos concentradas en uno por uno que no nos que no nos gane la confianza para que así como ahorita que nos vimos un poco yo digo que nos vimos un poco presionadas pero yo digo que el equipo es el que el último saca el partido platicábamos con el coach Spitia que sintió un poquito de exceso de confianza en el encuentro el día de ayer ¿así lo sintieron ustedes? yo en particularmente no yo a lo mejor mis compañeras sí pero yo en particular siempre me he enfocado en el equipo y en el uno a uno ok bueno pues lo importante es que el conjunto se nota sólido se nota también se nota también un ambiente familiar entre ustedes se nota que era una gran química ¿correcto? sí creo que en los entrenamientos han estado muy con mucho con mucho ritmo y con mucho esfuerzo y eso nos permite a cada quien nos veamos más más familiar más amigables en los entrenamientos platicamos con tu papá al medio tiempo acá nuestro buen amigo Félix Omar Camacho y tu servidor le preguntamos que por qué no intentaban más tiros de larga distancia de tres puntos y me dice me sorprende que no lo haga yo le he visto que ha metido quince tiros de tres puntos consecutivamente pero de una u otra manera no lo has intentado ¿cuál es la razón? ¿lo intentarías? yo creo que lo intentarías si estoy realmente muy sola o sea muy sola y faltando tres segundos porque aquí generalmente pues hay roles ya sabemos quiénes son las tiradoras quiénes son las esas y si estoy realmente muy demasiado sola sí llego a tirar tres pero aquí no siempre estoy sola abajo del aro en media distancia y así muy bien pues tienes bien definido tu rol en el equipo y eso es bastante positivo algo que quieras comentarle a la afición al público en general pues que siga apoyándonos que sigan viniendo que aquí vamos a estar nosotros al 100 cuando tengamos encuentros aquí en Santiago y pues animar a la afición a venir a apoyar ok ojalá y te veamos pronto a Nuevo Laredo para saludarte muchas gracias Anaí bueno pues Anaí Sánchez otro jugador importantísimo en el esquema de las reyes de Santiago pues ya nos vamos queridos amigos un placer que nos hayan acompañado esta tarde aquí en el gimnasio polivalente Félix Omar Camacho hasta luego muchas gracias nos vemos aquí próximamente en los Juegos muchas gracias a todos los que nos dieron el favor de su atención Salud Urbano Perales servidor Ernesto Nazalacón bonito domingo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!